En Aguadas Caldas también estamos conectados con Viajeros 3.0. No podíamos dejar de venir a Aguadas sin conocer un poco de su historia y la leyenda de un personaje muy tradicional de esta población caldense. ¡Fernando, cómo está! Hola Alejandro, Carolina, bienvenidos al Pueblito Viejo. Esta es una réplica de Aguadas más o menos hacia el año 1814 cuando nuestro municipio fue elevado a la categoría de distrito parroquial. Bueno, aquí tenemos una réplica de la primera fonda. Hacia el año 1808 llegó Manuela Ocampo, nuestra primera pobladora, y ella colocó una fonda caminera al lado del camino. Fernando, ¿y qué importancia tenía esta fonda? Pues precisamente la gran importancia, el gran significado de la fonda de Manuela era que como por esta región pasaba la colonización antioqueña, entonces Manuela Ocampo colocó una fonda caminera para atender los arrieros que iban hacia el sur. Fernando, dice que hay un personaje muy importante para los aguadeños, ¿no? Ah, pues claro, el putas de Aguadas. El putas de Aguadas es aquel hombre aguadeño que es capaz de enfrentarse con responsabilidad, con osadía y con honestidad a cualquier tipo de trabajo. El putas de Aguadas es aquel que saca un machete, saca el machete, pero para cultivar la tierra, para cultivar café, para sembrar plátano, para gozar los campos, para afondar el progreso de los pueblos. El putas de Aguadas nunca va a sacar un machete para cegarle la vida a un hermano. Eso no lo hacen putas de Aguadas, porque el putas de Aguadas es el que ama su tierra, su cultura y su tradición y sobre todo ama a su esposa, sus hijos y su familia. Buenos días. Buenos días. Bueno, hijos, ¿cómo abonecieron? Bien, sí. Bien, muchas gracias. Hijo, sabemos que el día de hoy en Matemática nos toca trabajar entonces a través del blog. Hoy lo vamos a hacer acá, afuera, aprovechando el clima y que está pues como chévere para sentirnos más relajados y aprovechar entonces el espacio. En la institución La Mermita, a 20 minutos del casco urbano de Aguadas, la profe Yurani ha encontrado en la tecnología múltiples recursos para que la enseñanza de conceptos matemáticos sea más fácil y divertida. Este proyecto pues surgió desde la necesidad de desarrollar más las habilidades matemáticas y sobre todo el razonamiento lógico en los estudiantes debido a que ellos presentan dificultades en razonar, en identificar, en reflexionar. A la par pues de las habilidades comunicativas que desarrollan los estudiantes pues vimos también que de pronto otra falencia de ellos eran las matemáticas, el pensamiento lógico. Las debilidades en los conceptos matemáticos se refuerzan con actividades lúdicas que a los jóvenes les llaman la atención. No solo en el aula, en el aula también trabajamos fichas que permiten el desarrollo y la habilidad matemática como sudocos, juegos didácticos y también entonces lo fundamentamos en el aula virtual. Pues primero prendemos el computador, entramos a internet, ponemos www.pensamilogico.com y le damos clic y entramos a la página, ahí encontramos una fila donde están los múltiplos, los divisores, las redes, las sumas. El blog lo conocen todos los estudiantes, entonces en el blog ellos van y lo visitan, ahí hay actividades nuevas que la profesora pues obviamente manda al blog y pues que ellos deben desarrollar también. Bueno hijos, vamos entonces a mostrarle a Caro que nos está acompañando hoy cuáles son los múltiplos de 3, que es el caso que vamos a tener en el momento, recordémoslos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Muy bien. El blog creado por la profe Yurani le ha servido para que incluso fuera de clase los jóvenes puedan continuar con su aprendizaje. Entonces ellos en el computador también hacen juegos matemáticos, hacen actividades que desarrollan el pensamiento lógico y que contribuyen con ellos pues a haber un equilibrio, una balanza como entre las dos cosas, que obviamente les va a ayudar mucho más a ellos más adelante. He aprendido a trabajar más la matemática, a multiplicar, dividir, restar, sumar, aprender los múltiplos y divisores. En el blog podemos hacer divisiones, multiplicaciones, podemos entender más de matemáticas, podemos estar más bien en el computador porque no lo tenemos que escribir tanto, no nos cansamos tanto. Profe, ¿y entonces lo de los divisores también lo tienen aquí en el blog? Sí, claro. Caro, arriba si las niñas te pueden explicar cómo lo trabajan. Mira, por acá hay más ejercicios y hay videos sobre los divisores. Para ellos es llamativo, o sea, les dicen, ay, profe, qué bonito, profe, tan bueno, ay, profe, es más bueno acá que con el cuaderno, con el aula de clase. Ellos quieren estar ahí siempre y disfrutar de esas ayudas tecnológicas, pues que como ellos están en medio de la tecnología, pues obviamente quieren seguir ahí y aprender. Nos divertimos más haciéndolo en el computador. Porque ahí aprendemos muchas cosas más, aprendemos cosas que nos van a servir para toda la vida. Vamos llegando al final de este nuevo viaje por Colombia a través de la tecnología. De los niños y profesores de Aguadas, aprendimos que la tecnología enseña, divierte y hace más fáciles múltiples procesos educativos. Si somos nosotros quienes nos educamos, debemos estar también a la par con lo nuevo que nos trae esta era, que es la tecnología. Y podemos desarrollar nuestra mente en la tecnología. La tecnología es una fiesta para los muchachos, ¿cierto? Un medio de diversión, un momento recreativo. Los aguadeños nos muestran que esta población está llena de gente alegre, dedicada y muy comprometida con su trabajo. La mayoría de los hombres aguadeños y también de las mujeres nos sentimos orgullosos de lucir nuestro sombrero de la palma de Iraka. Pues realmente la gente por acá le da la bienvenida a todo aquel que quiera. Hay que venir a Aguadas. Visítenos y no se arrepentirán. Son las enseñanzas de esta población metida entre verdes montañas. De gente humilde, tranquila y hospitalaria. Desde Aguadas, en el departamento de Caldas, también estamos conectados con Viajeros 3.0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!